Hoy vamos a hablar de la primera edición de las mentiras que nos decimos, porque saben que esto es clave con Venus Retro. Y algunas de estas ya las han escuchado, pero quería como puntualizar para poder irme a una segunda y tercera parte de las mentiras que nos decimos, así que vamos. La mentira de que estamos mal. Esta es la mentira del pecado original. Es la mentira de que, desde que nacemos, no todos, pero la gran mayoría, tenemos esta idea que nos van metiendo de que somos indignos. Y obviamente en eso se entrelazan otras cosas, depende de la cultura, depende del país. Tipo, es que eres mujer, es que eres la última, eres la chiquita de la casa. Se van metiendo un montón de cosas, que es como que siempre para donde uno mire, uno está inadecuado en algo, cuando en verdad es una creencia. Todas hemos visto personas que tienen o que han manifestado algo que nosotros queremos manifestar y las condiciones son distintas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando me mudé aquí a Estados Unidos, recién, recién me mudé, yo tenía novio, pero ahí mismo terminamos. Yo estaba con una amiga, María Alicia, de verdad se llama así, llegamos el mismo día, o sea, en el avión de Maracaibo a Miami nos encontramos y yo la conocía, pero no mucho, pero María Alicia y yo aquí nos hicimos muy amigas y las dos iniciamos el proceso de inmigración juntas y era como que lo mismo, ¿no? En mi mente era como que yo no pude estar con nadie hasta que yo pase este proceso de inmigración. O sea, es tanto rollo y tengo tanto trabajo, tengo dos trabajos en ese momento que, Dios mío, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a salir con alguien y a decirle, no, mira, yo estoy en este limbo legal a ver qué pasa en mi vida. Y yo decía, no, o sea, no era que yo lo decía expresamente, pero en mi mente era como que mi alma, no, mientras uno está lidiando con esto, nada que ver. María Alicia se empató y se casó. En la mente de María Alicia, su limbo legal no era un impedimento para nada, para nada. En el amor, para nada, para nada, para nada. Eso me devolvió algo que yo también viví cuando era chiquita. Cuando tenía como 14, 15 años, para mí el asunto de la anorexia era como un repelente. O sea, era como que nadie puede saber esto y yo tengo que mantener a las personas como que un poco aparte, qué difícil esto y lo otro. O sea, era como que mi secreto, my precious. Algo que lidiaba con mi familia, que traía muchos problemas, que traía mucho llanto de mi abuelo y de mi abuela y era como una situación. En ese momento, no, pero un poquito más adelante, conocí a una amiga, Clarisa. Me la presentó mi amiga Isabel, la conocí y Clarisa tenía el mismo problema que yo. Pero Clarisa, a ver, nunca se acomplejó o se limitó por eso. Igualito trabajaba, igualito tenía aspiraciones, igualito iba por lo que quería. Ella sabía y el problema de ella o la situación de ella era un poquito más fuerte que la mía. Pero Clarisa igual empezó a hacer un montón de cosas que yo decía, wow. En mi mente es como, si esto existe, yo no quiero a nadie muy, muy cerca. Pero Clarisa te ha abrazado y Clarisa estaba presente en tu vida, pero tenía este asunto, con la figura materna y con la comida. Lo que les quiero decir con estas historias de la primera mentira de que estamos mal y que somos indignos, es que lo que para ti es una condición, otra persona también la tiene desde afuera, pero no es una condición por creencia. Entonces eso nos lleva a pensar en cuánto nuestras creencias de verdad están creando nuestra realidad. Total. La mentira de ser cool. A ver, si escucharon el audio del elemento diferenciador, de que uno está acostumbrado a lo que a uno le hace diferente, yo sé, para marcas funciona, para promover lo que tú haces funciona, para llamar la atención de ciertas personas funciona. Puede ser que tu elemento diferenciador fue lo que le gustó a Fernando o a Patricia de ti, pero si tú pasas toda la relación con tu elemento diferenciador y no hay un punto de conexión, vas a echar la vaina a perder. Entonces el mito o la mentira de ser cool viene de allí. A ver, si tú diriges un equipo, eres project manager o digamos que ni siquiera estás dirigiendo un equipo, pero tienes un grupo de amigos y tú estás armando un cumpleaños. Si tú te las tiras de cool todo el proceso, nadie va a querer colaborar contigo. O sea, ¿en qué momento tú entiendes la posición de la otra persona? ¿En qué momento dices cuando algo no está bien hecho? Un jefe cool todo el tiempo no va a ser un jefe que lidera. Puede ser muy creativo, un director creativo, pero hay un punto donde ser cool no. O por ejemplo, sí, yo estoy saliendo con él y yo lo dejo hacer lo que él quiera porque yo soy cool y yo quiero ser siempre como cool para él. Termino siendo la bro de él, no la pareja de él. No es que voy a ser amargada, yo soy quien soy, pero hay un momento donde coolness pues no cabe. Entonces, el mito de ser cool porque te dio resultados en la adolescencia es algo que de verdad en este momento hay que investigar. La mentira de la autenticidad. El asunto de las redes sociales han hecho que las personas crean que ser auténtico es compartir absolutamente todo cuando no lo es. Autenticidad es congruencia. Congruencia. Entonces, yo creo que eso ya se explica solo. Let's move on. La mentira de work hard, play hard. Trabaja duro, juega duro. Trabajé toda la semana de 7 de la mañana a 10 de la noche. Voy a beberme la vida el fin de semana. Vivir de extremos, al final, nos deja una vida completamente vacía porque no estamos de manera presente en serio y regulada para las cosas que nos importan. El mito de girl boss. El mito de duermo cuando me muera. No, pares, sigue, sigue, no, pares. What, 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 what? Wait. El principio de Venus es el principio del placer. Miren, si no tuviéramos que sentir placer, no tuviéramos un cuerpo que tiene cinco sentidos. No, no seríamos capaces de sentir el sabor de un delicioso vino. No pudiéramos sentir una tela suave. Eso es parte del aprendizaje del alma. Tus gustos son parte del aprendizaje de tu alma. Si no han leído el libro El asiento del alma, se los recomiendo. Hay una parte espectacular que explica cómo todo lo que te llama la atención, partes de tu personalidad, todo eso tiene que ver con las lecciones que has venido a aprender. Si no nos gustara, no estaría rico, no se sentiría rico. Y muchísimas veces esas experiencias de placer nos enseñan un montón de cosas. Lo que pasa es que hay que aprender a verlas. Ese es el asunto. Pero ya va. Uno aprende de la pausa. Uno integra en la pausa. Uno se siente divina en la pausa. Y ya saben que si uno tiene carita de circunstancia, ya saben. No me voy a repetir. La mentira de solamente una vez. No, yo lo voy a ver solamente una vez. Un poquito. Un poquito nada más. No, yo voy a hacer esto solamente una vez. Llega un momento en que te tienes que conocer y dices, si de verdad voy a hacer esto, tengo que entender que puede ser que me quede enganchada o pegada. Porque tengo un cuerpo. Y mi cuerpo tiene sensaciones. Entonces, de verdad, tengo que pensar muy bien si lo que estoy escogiendo me acerca a mis viejos traumas o me acerca a la evolución. Así que no me voy a decir la mentira de solamente una vez. La mentira de yo lo hago todo sola o solo. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Encontrar orgullo en yo lo hago todo sola. Todo. Yo hago esto, yo hago lo otro. A mí nadie me ayuda. Cuando en verdad como que un paso más arriba es yo sé que puedo. O sea, yo sé que puedo hacer un montón de cosas sola. Pero no quiero. Yo quiero compartir. ¿Cuál es el problema? Yo quiero compartir. Y dar espacio que otras personas entren a tu vida. ¿Sabes lo rico que se siente? Ayudar. O que alguien te diga, yo sé que tú eres la persona para ayudarme en esto. Y tú dices, sí. A lo mejor ayudas hasta que la otra persona descubra que tiene ciertos talentos. Se apoyan. Se crea una conexión. Es buenísimo. Vivimos en comunidad. Tenemos que dejar de pensar que somos una isla aparte. Y después decimos, ¿por qué? ¿Por qué no manifiesto esto en mi vida? Las cosas más divinas que manifestamos las manifestamos en relación a otra persona. No quiere decir que todo depende de otra persona. Pero si yo hago un proyecto que puede ser muy mío, qué rico es cuando una amiga te ayuda en algo, en el diseño, en la tipografía, en algo y se siente parte. Qué rico es. Yo puedo hacerme un sándwich sola, pero comérmelo con alguien es delicioso. Compartir es delicioso. La mentira de que la verdad está fuera de ti. Tengo que hacer otro curso. Tengo que leer otro libro. Tengo que escuchar a mía o a quien sea. Y te lo estoy diciendo yo. Todo lo que te ayuda es solamente una guía. You are the master of you. Y entre más piensas que te falta algo, que te falta algo, que te falta algo, siempre te va a faltar algo. Ese es tu decreto. Esa es tu verdad. Te falta algo. Y la respuesta está afuera. Y la decisión la va a tomar alguien afuera. Y de repente estás viviendo una vida que no estás creando tú. Y no has cuestionado tus creencias. No has cuestionado lo que lees, lo que aprendes. Todo tiene que pasar por ti. Tienes que practicarlo a ver cómo se siente. La mentira de la curiosidad. Ah, Venus está retrograda en Géminis. Yo voy a seguir mi curiosidad. Voy a irme para acá, para allá. La mentira de la curiosidad es que tú crees que es sencillamente flotar como una mariposa a ver a dónde se va tu mente. Sigue tu curiosidad. Pero empieza a probarla en serio. Tipo, rojo, verde, voy a probar el rojo. Ah, no me gustó. Ok, pruebo el verde. Pero hablar y hablar y hablar de que tengo el rojo y tengo el verde. Tengo el rojo y tengo el verde. No, 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 no. Aprobar. La curiosidad es la puerta a muchísimas cosas. Si estás aquí es porque te dio curiosidad. ¿Sí o no? Si continúas aquí es porque te ha dado curiosidad y te la está picando. Pero si tú escuchas esto y no haces nada como para probar tu curiosidad, sigue siendo parte de la verdad está afuera. Entonces no caigas en la mentira de la curiosidad, que es como la mentira de las opciones. Tengo muchas opciones y tener opciones es riqueza. ¿Saben qué? O sea, muchas personas que no se dan cuenta que tener opciones en su vida es símbolo, representación, manifestación de riqueza y de abundancia. Hay personas que no tienen opción, pero no las aprovechan. Les encanta hablar de eso, tuitear de eso, pero no las aprovechan para decir yo tengo que hacer de esto mi oportunidad. Mira, ajá, la mentira de todo tiene una razón. Mi café está frío. Tiene que ser por algo, tiene que ser por algo. ¿Qué día es hoy? Es 11-11. ¿Qué está pasando? Eso lo aprendí yo después de análisis. Llegaba un punto donde entendí que hay cosas que no tienen razón para nada, que uno le asigna significado totalmente. Por eso está el sistema activo reticular. Uno va buscando el significado, uno va dando un comando, uno quiere que signifique algo. Lo bueno es que lo que sea que significa para ti es un mensaje que te estás dando a ti misma. Por ejemplo, mi café está frío. ¿Qué significa? Significa que hoy va a ser un mal día. Yo le estoy asignando significado a eso y me estoy creyendo eso. Pero no significa absolutamente nada. Que el café esté frío no significa absolutamente nada. Hay cosas que significan algo. Pero newsflash significan lo que tú quieres que signifique. Él no me escribe ayer. ¿Eso significa algo? Lo que sea que tú te armes puede no ser para nada. La razón por la cual él no llamó. Para nada. No vas a saber porque no estás en su cabeza. Sí, hay cosas que significan algo y en análisis estamos viendo de dónde viene. Pero hay un punto donde tú dices, ¿me ayuda o no me ayuda pensar que todo significa algo? Y empezar a practicar un poco el, hey, si significa algo yo me voy a enterar. Pero si le busco significado, le estoy asignando sin duda. Como dice una amiga mía, sin duda le estoy asignando pasado. Así que empieza a crear un poco más de balance. Date duro con los análisis de las cosas que significan algo. Pero de vez en cuando, tómate algo que tú digas, I'm going to drop it. Lo voy a soltar. Quizá esto no significa absolutamente nada. A ver si dejas que te muestre lo que es, en vez de agarrar una interpretación pasada de la vieja narrativa, a ponerla aquí encima de lo que está pasando en el presente. Y bueno, esta fue la primera parte de las mentiras que nos decimos. Bye bye.